Jota, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. No puedo seguir engañando a mis padres cada vez que me preguntan por el chico del que me enamoré. Se lo voy a contar. Ya sé que a mi padre no le va a gustar. Sí, es cierto, no le va a gustar nada. Pero da igual. ¿Sabes qué, Greta? Da igual lo que piense tus padres o lo que piense yo. No, si eso a vos te va a hacer sentir mejor, hacelo. Anda y contáselo. No voy a estar mejor. Seguramente seguiré igual que hoy, enamorada de ti. Lo siento mucho, Jota. Pero no se me pasa. Greta, Greta. Greta, 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 Greta. Se te va a pasar. Tal vez no es hoy, tal vez no es mañana, pero va a llegar ese día que se te va a pasar. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo es eso, Jota? No lo sé. Son muy joven. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Eso quiere decir que algún día puede ser. Porque yo te puedo esperar, Jota. Puedo esperar a ser mayor, a tener los 18. Y a quien nadie pueda decir de quién puedo enamorarme. Eso es lo que quieres, que te espere. Dime, Jota. ¿Es eso? Sí. Supongo que sí. Pues entonces te esperaré. Te voy a esperar. Te voy a esperar.